Más de 200 empleados recorrieron la tarde de ayer la avenida Juárez del municipio de Torreón. El objetivo, agradecer a la Virgen de Guadalupe a través de la peregrinación. La banda Matador y la danza Azteca llevaron la magia desde la Alameda Zaragoza hasta la Iglesia de Guadalupe en el centro de la ciudad. Familias completas de reporteros, editores, repartidores, directivos y personal administrativo, así como conductores de Multimedios Laguna, estuvieron presentes. Desde las 6 de la tarde, unidades móviles de Multimedios Radio, motocicletas de Milenio y personal de televisión partió rumbo al poniente de la ciudad, portando globos, peladoras, así como un retrato de la Virgen Morena. Todo el personal compartió casi una hora de rezos y cantos. Las melodías de la banda y el ritmo de los danzantes llamó la atención de los niños y adultos que en ese momento circulaban por la avenida. A los que somos católicos y sobre todo guadalupanos, damos gracias a Dios por muchísimas cosas. Yo creo que la morenita siempre está en nuestras vidas y es una gran motivación y es un gran estímulo venir a visitarla. En realidad yo le vengo a agradecer por el apoyo que le ha brindado a mi mamá, que estuvo muy enfermita de cáncer y ahora va muy bien, gracias a una promesa que le hicimos a la Virgen de Guadalupe. Casi 40 minutos después, la hora de dar gracias y pedir por un próspero año 2015 llegó. La iglesia de Guadalupe retumbó con los tambores, pasos y andar del personal que colocó ofrendas y se detuvo en un momento de reflexión. Cada año acompañamos a la Virgen en su día. Una gran satisfacción ya, para mí son 7 años ya con este y esperemos vengan más y representar a la empresa y venir con la Virgencita. Cada año hacemos esto, es una bendición. Cada año venimos a peregrinar con la Virgen. De esta manera, el personal de Multimedios Laguna cumplió este año con la Virgen. Pese a cualquier adversidad, ya sea laboral o personal, aseguran que estarán presentes en el próximo año.